En la subregión de Urabá, un bus perdió el control y se salió de la vía mientras transitaba cerca del municipio de Carepa. El accidente dejó cinco personas con heridas graves. El bus salió de Urabá y se desplazaba hacia Belén de Bajirá. En el vehículo viajaban 21 personas. Cuando el bus cayó al barranco, todas lograron salir. Cinco personas, reiteramos, resultaron con heridas graves. En los videos se observa cómo las personas se quejan de los golpes ocasionados por el impacto. Los heridos están recibiendo atención en salud y se encuentran fuera de peligro.